Elisabeth Aguilar narra en exclusiva aventaneando la situación que se vivió en la Asociación Nacional de Actores al descubrir que un empleado había estado en contacto con un familiar contagiado de COVID-19 y no había advertido de su situación de salud, asistiendo todos los días a las oficinas de previsión social a laborar. Mira, resulta que un empleado que tenía un familiar con COVID y que él convivía con él no nos dijo y estuvo yendo a las oficinas a previsión social justamente porque previsión social no había cerrado. Pero nos enteramos de esto el viernes pasado y justamente el lunes se hizo toda la limpieza, la sanitización se llamó a una empresa y ya afortunadamente ya se sanitizó todo, toda la ANDA, toda, 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 sin excepción el teatro, los camerinos, las oficinas, los consultorios, por supuesto eso fue lo primero que sanitizaron. La actriz confiesa que sí hay compañeros en confinamiento enfermos de COVID reservándose el nombre. Hay algunos compañeros o empleados que estaban en previsión que están tentativamente guardados para que, este, esperemos en Dios que no pase a mayores, ¿no? Claro, que no resulten, ellos ya se sometieron a... Están en esto, tenemos algunos compañeros como, pues no quiero decir no, porque está en positivo pero no, no ha pasado a mayores, pues, ¿no? Está en el confinamiento en su casa guardado para que, esperemos en Dios, no pase a mayores, ¿no? La actriz apoya actualmente un comedor comunitario en la Ciudad de México en el que atiende, además de actores en situación vulnerable, también a personas de bajos recursos. En Tonalá 125 me prestaron unos vecinos un espacio para poder implementarlo y desde el 2011 prácticamente estamos dando ese servicio, esa labor social, porque es una labor social realmente. La cuota de recuperación es de 11 pesos, que es una cuota muy accesible, finalmente, para la economía de los bolsillos de los trabajadores, y que te damos de comer una comida de tres tiempos muy sana, saludable, muy equilibrada. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además, podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión, y sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan? ¡Suscríbete al canal!